Lo habíamos anticipado, está Luciano Javreguibert, director de Espacios Verdes Públicos, y Horacio Amasino, coordinador de la misma dirección. Bienvenidos. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan ustedes? Muy bien, chicos. ¿Todo bien? El título sería Plan Forestal del Bicentenario. Ambicioso título y ambicioso proyecto también. ¿Por qué no nos cuentan un poquito? Bueno, en principio la idea surge ante la falta... Empezamos a hacer un estudio y notamos cierta falta de cantidad de árboles, y en su momento empezamos a buscar antecedentes y el último plan forestal o de alguna manera la última plantación masiva había sido allá por el año 80. Con Sanateli, Intendente. Más allá de que en ese momento lo que se hacía era que se exigía que plantaras el árbol. No era una política pública desde el Estado plantando el árbol, sino que era más bien, digamos, como se exigía... Se exigía, era la obligación de plantar el árbol. Cada zona tenía que tener su especie arbórea. Exactamente. Pero ahora vos, para habilitar una construcción, tenés que poner el calderito, el final de obra tenés que poner el árbol. El final de obra se sigue exigiendo... No te piden cuál. Claro, nosotros, a ver, es un proceso mucho más largo. El plan forestal, digamos, del Bicentenario surge a partir de un trabajo que se hizo dentro de lo que era el acuerdo del Bicentenario, por eso se llamaba plan forestal del Bicentenario, y porque también nosotros habíamos previsto que en los próximos 5 años había que plantar un mínimo de 2.000 árboles. Para llegar a los 10... ¿En qué zonas les pareció falta? Bueno, por eso, para llegar a los 10.000 árboles que de mínimas sabíamos que habían plantado en el año 80. Después, una vez que se discutieron, lo primero que empezamos a discutir dentro de esta mesa era el tipo de las especies, qué especies aptas, cuáles eran las aptas, cuáles eran las especies no aptas, surgieron especies que había que restringir, restringir, y decir, bueno, yo no puedo decir hoy que un naranjo amargo es una especie no apta cuando hoy existe, ya está instalada. Entonces, se creó la figura de una especie restringida, restringida para un determinado espacio o calle de la ciudad. Y surgieron también especies en estudio. En estudio surgieron a partir de Clarita Milano, que es una chica que es bióloga, planteaba por qué no podíamos empezar a plantar especies nativas. Nativas no de acá del partido, sino nativas de la Argentina, de la zona. Y bueno, tiene toda una cuestión que hay que ver si se aclimatan, si no se aclimatan. Bueno, entonces hubo todo un trabajo con la gente del INTA, gente del Instituto 75, Universidad, en donde empezamos a, de alguna manera, decir cuáles son las aptas, las no aptas, las restringidas y las en estudio. Y el tema de las raíces, que realmente han hecho estragos en muchísimas bebidas. Sí. A ver, todo depende desde qué punto de vista lo miremos. O sea... Desde la vereda rota. Yo voy caminando en el caigo. Sí, yo te puedo, o sea, está bien, pero no miramos el beneficio que trajo ese árbol. Vemos lo malo y no vemos lo bueno. Sí, por ahí no tuvimos la cultura de saber cómo debía colocarse ese árbol en la vereda. No la tuvimos nunca nosotros. Sí. A ver, por eso te digo, el plan forestal es una parte de lo que sería un plan regulador del arbolado público. El plan forestal surge a través de mesas de discusión, acuerdo de Bicentenario. El plan regulador es algo que se trató en el Consejo Deliberante, en donde participó también la Comisión de Arbolado Público. La verdad que fue un año de mucho trabajo en distintas mesas, desde distintos puntos de vista. Básicamente lo que nos faltaba era el plan regulador. El plan regulador de arbolado público. En Tandín nunca había tenido un plan regulador, con lo cual estábamos muy contentos porque lo aprobó el Consejo Deliberante en las últimas sesiones, en donde dentro de ese plan regulador hay un plan forestal. ¿Qué es lo que trata del plan regulador? Bueno, esta cuestión de la raíz que rompe, nos preguntan nosotros técnicamente cómo lo resolverías. Bueno, una de las razones que nosotros veíamos de por qué el árbol rompía la vereda era porque la cazuela que te exigía el código de edificación era de 60 centímetros por 60 centímetros. Tres baldosas por tres. Claro. Cuando el diámetro de tronco de muchas especies que plantamos, estamos hablando que lo supera. Entonces es lógico. Eso porque el que pone la regulación de la vereda lo hace en la oficina de regulación y porque el que planta el árbol lo hace nunca, se juntaron. No, porque el código de edificación con la cazuela de 60 por 60 tiene los mismos años que los 40 años del árbol plantado, básicamente. Por eso, no sé, ninguno... O sea, cuando se plantó el árbol... El que dijo planten ese árbol no dijo esta cazuela chica. Claro. Ahora, lo que trabaja el plan regulador mucho que es, bueno, como dice su nombre, regula el arbolado, son técnicas para prevenir esto. Porque muchas veces, en realidad, nunca el árbol tiene la culpa, ¿no? A veces un árbol es para, en realidad, la persona que tomó la decisión y que eligió una especie que no correspondía para una vereda angosta, para un lugar con un determinado uso incorrecto, bueno, el árbol pobre no se puede mover y crece y prospera ahí como puede. Por eso, hacemos mucha hincapié en la prevención. Si en 100 casos, solamente en 2, levanta las raíces con prevención, es mucho más fácil abordarlo, es mucho más fácil... Lo que pasa es que antes, creo que lo ponía el municipio. A ver, hay cuadras enteras con las mismas especies, quiere decir que eso lo puso el municipio. No, eso es lo que hizo Sanatelli en el 80. Que no lo hizo, o sea, lo ponía cada persona. Pero te decían que... Ellos decían qué especie había que colocar. Yo creo que también es... O sea, la gente no eligió ahí. Yo creo que también es un cambio de paradigma en qué aspecto. Creo que es que tenemos que cambiar la visión. O sea, yo creo que en el año 80 no se hablaba del cambio climático. No sé cuánto hace que estamos hablando del cambio climático, pero no creo que debe ser más de 5 años, 6 años. O sea, digo, a niveles masivos, digamos, no en el que estudia el tema. El conocimiento de las especies en el año 80 no era el mismo conocimiento de las especies que tenemos hoy en día. O sea, es lógico que yo... La disponibilidad. Disponibilidad de recursos, disponibilidad de información. De especies. La cantidad de especies que existían en el mercado no era la misma que hoy. Si yo estoy pensando que una acacia bola la voy a plantar en una cazuela de 60 por 60, y es lógico que a los 30 años me rompa la vereda. Claro. Lógico. No se sabía en esa época. Yo tenía dos años. La verdad que seguramente va a haber gente que lo sabía. Claro, lo que pasa es que eso afecta el hoy. Bueno, pero a ver, por eso tenemos que cambiar la mirada también. Si empezamos a mirar, digamos, del problema que ocasionó la acacia bola que planteé en el 80, me olvido de que la noticia hoy... No, yo te entiendo, pero yo lo que te digo es, el problema de la vereda rota es hoy. Hoy yo voy con un cochecito, no puedo andar por... Hay veredas... Bueno, dejemos que hable... Por eso te digo, si seguimos, yo digo, cambiemos la visión, la visión es ver cuál es la solución. La solución se planteó en el Consejo Deliberante, nos reunimos con la Comisión de Obras Privadas, cambiamos por... O sea, se hizo una ordenanza donde se cambia el tamaño de la cazuela de las veredas, ya está aprobado por el Consejo Deliberante. O sea, todos los mecanismos ya están funcionando. Funcionó el Consejo Deliberante, funcionó la Dirección de Espacios de Obras Públicos, funcionó la Dirección de Obras Privadas, funcionó la Comisión de Obras Privadas. Entonces, todos hoy sabemos que hay un nuevo modelo de cazuelas que depende del ancho de vereda. Bien, bárbaro. Entonces, esa es la positiva. La positiva cuál es? Que hoy podemos hablar de que hay especies aptas y especies no aptas. Hoy nos llaman a Espacios de Obras Públicas y les decimos, esta especie es apta, esta especie no lo es. Hay un listado de especies por calle. Obviamente que nosotros todos estos los vamos a comunicar porque se aprobó el Consejo Deliberante hace una semana y media. O sea que van a empezar a trabajar ahora. Sí, redondea. Después hay un montón de preguntas y seguimos en el próximo bloque. Esa me parece que es la positiva. Y después hay una cuestión que nosotros no tenemos en cuenta, que el de la vereda, básicamente, es el que se hace cargo del mantenimiento de la vereda, es el frentista. O sea, vos me podés decir como frentista, sí, pero el árbol me rompió la vereda. No, no, la vereda es el propietario. O sea, sí, es lógico que si yo, no quiero generar una discusión en base a esto porque en realidad lo que tiene que salir ganando básicamente es el arbolado y la forestación de la ciudad, digamos. Si el árbol, yo veo que el árbol está rompiendo la vereda a los dos años y hay una pequeña rajadura y vos me llamás y me preguntás, Luciano, ¿cómo lo puedo solucionar? O Horacio mismo. Mirá, hoy la solución es esta, cortás la raíz por acá, generás un polietileno. Es sencillo. Ahora, si vos me llamás dentro de 20 años cuando la vereda ya está detonada, digamos, porque no tenemos casos, yo voy a decir, no, me rompió la vereda. Pero esta vereda está rota hace 15 años, no está rota de ahora. El árbol me rompió la vereda, tardaste 15 años en darte cuenta de una vereda. Y antes no te atendía. No, bueno, pero te quiero decir. Claro. Y bueno, y hoy también tenemos un protocolo de cuál sería el tratamiento en el caso de que el árbol rompa la vereda. Bien. Hagamos una pausa. Está Luciano, vamos a hablar de ese procedimiento también. Y bueno, ¿qué otros alcances tiene este plan de forestación del Bicentenario? Hay un montón de mensajes, algunos los vamos a poder llegar a leer, otros no. Son preguntas que tienen que ver con este tema. Muchos mensajes aquí que van llegando para Luciano Jauregui Berri, para Horacio Amasino. Espacios Verdes Públicos. Mirá, leemos unos cuantos porque por ahí varios tienen la misma respuesta. Buenos días, la vereda rota por el árbol del vecino en Avenida Colón, que ya fue reparada en dos oportunidades por mi madre y siguen las raíces levantando la vereda nuevamente y también afecta, dice, la base de un portón. ¿Qué hacer? Dicen acá. Tema árboles. ¿Por qué no dejan plantar sauces o ceibos en la vía pública? Otro más. Sí, Julián, dice, las raíces te levantan todo hasta paredes y nadie arregla las veredas. Buenas tardes, pregunta para Jauregui Berri, la raíz del árbol. A raíz del árbol que se cayó en el anfiteatro, ¿se realizan controles en los otros que están de pie? Preguntan. Un peligro, árboles altos, poda municipal, tilos, colón y fuerte independencia, que bajen altura, poda árboles, vereda, afecta ramal, cables y en vientos fuertes, peligro para las casas. Bueno, no sé si quieren responder algo general de todo, fue como un montón de cosas. Yo le, a ver, puntualmente lo que es el anfiteatro, el tipo de control que se hace es visual, básicamente. Acercate un poquito más al micrófono, así te escuchamos. El control que hacemos son recorridas y visualmente uno va viendo distintas fallas. La realidad es que ese árbol puntualmente ya lo veníamos observando, se han sacado algunos gajos secos, se veía que tenía algún tipo de problema. Y de hecho el año pasado habíamos estado observándolo y hicimos algún tipo de informe. Y después no nos olvidemos que son seres vivos y que hay miles de árboles. Y yo no sé, o sea, supongamos algo mucho más sencillo es que tengamos la historia clínica de todas las personas, de los 120.000 habitantes que vivimos, yo creo que no las tenemos. Bueno, es la idea del intendente poder tenerla en un determinado plazo. Está buenísimo, pero la gente, podemos nosotros concurrir a un lugar en donde vos me esperás, yo me hago el estudio y a vos te queda. Los árboles, yo los llamo, los llamamos a... Pero lo bueno es que no se van. Y no vienen. De todas maneras estamos haciendo un censo con la gente de la universidad, con la facultad de medio ambiente. Pero a veces es el propio vecino quien te alerta, digamos. Sí, pero es como que yo alerte que mi vecino está enfermo. Yo no soy médico. Es como yo te diga, no, vos Cecilia tenés determinada patología. Pero podés ver y creer que ese árbol se esté por caer. No, yo creo, sí. Sí, muy obvio. A ver, en el caso es muy obvio, sí. Pero en el caso de un árbol que vos estructuralmente lo ves, no tiene ningún tipo de inclinación, digamos, no es tan sencillo. O sea, podemos hacer un análisis de árboles grandes, de qué porcentaje o cuántos árboles se cayeron y en qué circunstancia. Y yo te puedo asegurar que es prácticamente nula. Si hablamos de peligro de árboles, o sea, no quiero... Es una discusión, te digo, que es para profundizar mucho. Pero a ver, saquemos de la rueda de los autos porque genera más accidentes que los árboles. O sea, a ver, si vamos a discutir de peligrosidad y de estadística y de riesgo... Bueno, pero si hay un árbol que está riesgoso, acá porque no pasó nada, pero si hubiera pasado algo, la historia hubiera sido diferente. Sí, pero se supone que hay gente que técnicamente está evaluando el riesgo de ese árbol. que estudió nosotros, que estudió, digamos, para poder evaluar ese tipo de riesgo. Por eso, para no extender más la pregunta y contestar otro. Ustedes vieron que los que están alrededor están bien. No, a ver, continuamente estamos observando todos los árboles de todos los paseos, digamos. De hecho, nosotros cuando en su momento tuvimos la discusión grande de lo que era la intervención en el Parque Independencia, nosotros evaluamos que había árboles secos, hicimos una revisión con un dron, tenemos las grabaciones y en su momento tuvimos... Y se sacaron. Y se sacaron esos árboles secos y tuvimos que asumir el costo que asumimos en su momento. Sí, que había gente que decía, ¿por qué sacan esos árboles? Si lo saca, ¿por qué lo saca? Si no lo saca, ¿por qué no lo saca? A ver, nosotros lo que tratamos de hacer es... Palos porque bogas, palos porque no bogas. Bueno, pero estamos... O sea, nosotros lo que tienen que entender es que hay gente que está preparada técnicamente para evaluar ese tipo de riesgos. Bueno, acá no se llegó, digamos, acá no llegaron porque, digamos, la evaluación no dio el resultado. Es entendible, me imagino, que es una cuestión estadística que algunos se pueden caer. Yo soy muy bueno sabiendo cuando el árbol ya se cayó. Claro. Yo en eso soy muy bueno. Y opino, pero después que se cayó. Bueno, antes tengo que confiar en ustedes. Básicamente pasa por ahí. Yo creo que así pasa en todos los ámbitos de todas las cuestiones que nos atraviesan como sociedad, digamos. Este, pedimos disculpas, la cantidad de mensajes que entran, no podemos leerlos a todos por cuestiones de tiempo porque además los trajimos a Abrazo y a Luciano para que nos expliquen un poco más de este plan forestal del Bicentenario. Tenemos que esperar un tiempito más para que una vez promulgada la ordenanza empiece a ejecutarse. En la práctica, a ver, no, decime Luciano. A ver, nosotros lo que era el plan forestal lo planteamos desde el 2018. Nosotros dijimos, en el 2018 vamos a empezar a plantar mínimamente 2.000 árboles. Tenemos que llegar al 2023 con los 10.000 árboles. En las veredas, en espacios públicos, ¿dónde? En veredas y espacios públicos. Entonces, un poco me preguntabas en qué lugares, cómo decidíamos en qué lugares. Bueno, empezamos a recorrer la ciudad y notamos que había los barrios más modernos, más nuevos. Básicamente, no sé, si vos recorres Villa Aguirre, te das cuenta que faltan árboles. Si vos recorrías la Movediza misma, faltaban árboles. Maggiore faltan árboles. Tunitas faltaban árboles. Faltan, siguen faltando. Y a su vez, justamente en ese momento estaba asociado a lo que era el plan de urbanización que venían recursos de Nación. Entonces, de alguna manera, esos barrios no se podían plantar árboles. ¿Por qué? Porque mínimamente nosotros planteamos que tiene que haber un cordón cuneta. Porque a partir del cordón cuneta yo puedo decir cuál va a ser el nivel de la vereda. Entonces, si vos tenés cordón cuneta, es más fácil plantar el árbol. Entonces, si hacía el cordón cuneta, la cloaca, la luz y el árbol. Entonces, ahí surge un poco la cantidad de cuadras. O sea, es un trabajo interdisciplinario entre todo lo que es la Secretaría de Obras Públicas. Preguntar acá si hay algún plan de poda previsto en la zona de Fuerte Independencia, Frondosa Arboleda. Sí. En realidad, las podas que estamos realizando son podas de casos puntuales, no masivas. ¿En esa época o no? Bueno, eso también es para debatir. Sí, estamos podando en esta época. Bueno, eso se decía antes. Sí, ahora ya no. Esas son algunas de las cosas del 80 hoy que cambiaron. Bueno, pero en realidad la idea es minimizar la cantidad de podas de cortes grandes, que son los que después traen problemas de enfermedad y debilitan y aumentan el riesgo. Siempre caemos en el riesgo. Un mal manejo después te va a generar riesgos, porque el árbol va a estar debilitado. Y lo que no se hace más, que también es de esa época, es mochar los árboles o descoparlos. Eso está prohibido. Ahora como que le saltan más de abajo, ¿no? Sí. Veo distinta la madera. De abajo porque físicamente la estructura que genera la madera está comprobado que es más fuerte si tiene una proporción con la rama que la... Para que sean más altos. Sí. Y fuerte independencia... Siempre y cuando, bueno, el tema cables, digamos, podría llegar a ser lo complicado. Bueno, ahí, si el cable es de media tensión o alta, que de media tensión son las columnas de hormigón con tres, ahí sí por seguridad no pueden estar a menos de tres metros de los cables. Y esa poda es una poda que no estamos de acuerdo, pero esos árboles ya están ahí y que la ejecuta la usina, contratando a... Ahí es de copa, raso. Sí. Bien. Sí, ahí van con una regla, entre comillas, y la van podando. Nosotros, por ejemplo, hoy, ayer, esta semana, estuvimos sacando los rebrotes que salen a partir de esa poda en la avenida Avellaneda, en Riva Avia, en lugares donde hay media tensión. Sí. Así que fuerte independencia... A esos por los cables, bien. La se podó, creo que en el 2010, yo me acuerdo que estaba, y ahora está bien, habría que ver si hay alguna casa puntual, rama puntual que... Pero son puntuales, tiene que estar o molestando algo, generando un inconveniente o un riesgo inminente que... Bien. A ver, para separar el tema del cable, el cable una cosa es media tensión y otra cosa es el cable preensamblado. Nosotros lo que tenemos que lograr con el cable preensamblado es que el árbol supere la altura de los cables. El cable preensamblado es el que va... Es el tradicional. El tradicional que va todo enrolladito, digamos, que es una especie de manguera. El que entra con energía a cada una de nuestras casas. A la casa, correcto. O sea, eso el árbol lo toca y no pasa nada. La idea es que no lo toque, la idea es hacer una poda de conducción para que el árbol pase y los árboles queden entre medio. Correcto. La copa arriba, y a su vez acuérdense que tenemos siempre las luminarias a 12 metros, con lo cual, la copa tiene que estar arriba de las luminarias y arriba de los cables. Para que no tape el árbol. ¿Cómo hacíamos antes? Lo podaban, digamos, a 3 metros de altura y me llamaban en el verano de que tu casa es en la boca del lobo. Claro. Entonces lo podás en invierno arriba y en verano abajo. Entonces el árbol... Porque si no, la luminaria alumbra la copa al techo del árbol y el cono se pierde. De sombra. Y el tema de la poda del invierno, digamos, también, ¿qué es lo que pasaba? ¿Qué es lo que pasa cuando vos podás en invierno? ¿Qué es lo que le va a pasar al árbol? Que va a estar todo el invierno, más que los inviernos de acá son más largos, o si podás en otoño peor todavía, con la herida expuesta a que ingresen hongos, bacterias, digamos, y se terminan enfermando los árboles. Es el gajo que después se cae. Correcto. Entonces, ¿cuándo se ponga? Según la planta. Apicalmente la idea es no podamos. ¿Qué cosa? O sea, la parte aérea, lo que va para arriba... Apicalmente. Acabamos de aprender una nueva... Claro, hay que tratar, digamos. Apicalmente. Claro, o sea, que el lápice del árbol lo ideal es no tocarlo nunca, digamos, que siempre tenga su forma natural. A ver, estamos tratando árboles que fueron... Sí, a veces que se degeneran abajo. Sí, no, no es que tenemos árboles conducidos perfectamente de toda la vida. Por eso en el plan regulador, si la especie que se elige es correcta, según la tipología de cada cuadra, va a haber una especie que en tamaño adulto va a llegar a 5 metros. En cambio, en una avenida donde yo tengo una vereda de 5 metros y no hay línea de media tensión, podemos poner especies que lleguen a 15, 20 metros. Un abrazo grande el último. Un abrazo grande a Luciano. Dice, lástima que no le pongan más gente para llegar a tiempo con todos los trabajos. Muy buena persona y buen profesional, dice Miguel, del falucho primero. Más gente necesita, Luciano. No, no dice nada, porque no lo queremos comprometer. No, es que me da miedo. No lo queremos comprometer. A ver, siempre, nosotros siempre, y creo que con Horacio en ese sentido coincidimos mucho, o sea, nosotros en la dirección de Espacios Verdes, públicos, estamos bastante conformes y creemos que sí, más gente siempre es necesario, pero tiene que ir acompañado de una infraestructura adecuada. O sea, nosotros, o sea, podemos ser 20 personas trabajando en la organización de esto, a ver, después necesitas el que poda, necesitas el vehículo que lleve el que poda, el combustible, digamos, no es solamente... Pero bueno, nada, sí, es más gente, más infraestructura. Queda claro. Claudio, que por ahí nos está escuchando, que es el nuevo secretario de Economía. Claudio, ahí si podés. La Fosia, María Riestra. Ahí está, podría dar una mano. Además, tenemos tanto césped, tanto pasto por todos lados que van cortando. Cada vez 50 hectáreas. ¿Cuánto? 250 hectáreas aproximadamente lo que se mantiene en la dirección. Y árboles, calculamos que arriba de 20.000. Ahora estamos realizando un censo que... ¿Sabés dónde vi los yuyos largos? Ah, ¿dónde? Pero eso es para adentro. Sí. Donde ahora están en la avenida, al lado donde pusieron el punto verde, que están todas las motos que llevan. Pasé caminando y me llamó la atención. Corralón. 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 Ah, pero pasá hoy a ver cómo está. ¿Lo cortaron? Ah, mirá, ya está corto. Gracias, chicos. Muchas gracias. La verdad que yo que camino mucho, me encanta ir por la ciudad. Siempre está cortadito, siempre está bárbaro. Ahora, tratamos de... Esto también para que quede, porque muchas veces nos dicen, no, mantienen un espacio. No, nosotros tenemos tres circuitos de mantenimiento y nuestro objetivo es que esté el pasto corto. En Movediza, en Maggioni, en el lago. O sea, la idea es que esté todo corto. Y paciencia en estos meses, sobre todo noviembre y diciembre, que viene llovedor y en una semana se te va, pero enseguida estamos atrás de... Para la última, para procrear Cerrito, hoy está en largo, ya esta semana que viene estamos por ahí. Gracias, chicos.